La primera novela fue Senda de Pasión con la señora Derbez, estaba Héctor Gómez, estaba Julio Alemán, estaba Jambrina, bueno ustedes ni nacían, Jambrina, un actorazo, Senda de Pasiones, yo fui extra en esa telenovela. Pero Pasión de Isabel, ¿cuándo la haces? La Pasión de Isabel, no, la Pasión de Isabel en los 80. En los 80 con Ana Martín. Este personaje que haces en la primera novela, ¿estabas un extra niño o...? Ahí andabas. Ahí andabas. ¿Los pininos cuando uno empieza? Cuando uno empieza, yo estuve en la telenovela de Calimán, ahí Luis de Alba era Solín, y Calimán era Luis Manuel Pelayo, antes de que hubiera televisión. ¡Sube Pelayo, sube! No digan mi edad, lo que pasa es que yo me siento de 16 años. ¿Y está bien trabajado? ¿Ya tocaste? Y dice que no es ejercicio. Todo en su lugar. Ah, eso sí, claro que sí, todo funcionando. Todo funcionando. Claro, paraguas a la lluvia. ¿No se le notan? No, pues bendito sea Dios, porque a pesar de que tuve 50 años en el alcohol y las drogas, hace 10 años que no me tomo ni una copa, ni uso drogas, así que le mando un mensaje a todos los que ahorita se están dando en la mera torre con el alcohol y las drogas, que se puede uno recuperar, se puede uno levantar, puede uno reintegrarse a la vida honestamente, con fuerza, con voluntad y con sobriedad, porque yo sí le metí, pero durísimo. Carlos, es que si bien dice el dicho, el que no tiene y llega a tener... Loco, se quiere volver. Exactamente. Yo me iba vestido de huicho, vestido de huicho me iba Garibaldi, y en todas las mesas me invitaban y órale, órale, órale. Me gustaría que le abramos ese tema con un principio y cuando Emilio La Rosa te voltea a ver y dice, este es el bueno. Bueno, yo estaba en paz descanse con Gonzalo Vega, estaba yo en la señora presidenta, que vinimos, venimos aquí a Monterrey varias veces. ¿Al teatro del IMSS? No, a varios teatros. En varios, de gira. Varias veces y siempre con teatro lleno venimos con este señor. Que en paz descanse, gran compañero y gran amigo que me pongo de pie. Gran actor. Era un fregón, eso sí. Entonces, estábamos en un teatro y me fue a ver el señor Emilio La Rosa, que yo siempre lo he considerado mi padre artístico. Claro. Porque fue el que me dio el primer chance. Claro, la oportunidad. Y entonces un día, estaba yo en la banca, que le digo la banca de la suerte, ahí en Televisa, y pasó. Ya me había visto en la obra de teatro, porque yo hacía el colestelar. Y me dice, venga para acá. Estaba yo con mi otra señora, la que me divorcié. Entonces, yo, Emilio La Rosa me habla a mí. Sí, ¿cómo no? Dígame. Y nos subimos a la escalera. Yo había rentado una película de Old Aljazz. Habían rentado. Y me dice, le voy a dar un papel. Dice, va usted a ser el esposo de Laura León. ¿Cómo? De Laura León. Oiga, pero si Laura León está en el pináculo de la fama. La tesorita. La tesorita. Estaba en su jugo en ese entonces. En su jugo y rebota. Le digo, perdónenme la palabra, le digo, la nalgona. No me digo, sí, le regalo mi película. Y yo la había alquilado. Le regalo mi película. No, ¿cómo creen? No, andele, tome la. Yo la pago después. Y me fuimos en la escalera y nos metimos a su oficina. Por primera vez que el jefe de repartos ni me pelaba. Llegaba yo y oiga, señores, no hay papel para usted. Por favor, ahorita no me moleste. No tengo nada, por favor. No me esté molestando. Ya, ya lo sueño. Y yo chingue y chingue. Entonces. Jeringue, 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 jeringue. El desgraciado no me pelaba. Bueno, y le decía yo a mi mujer, a la mujer de entonces. Sí. Yo soy el hombre invisible. Y decía, ¿por qué? Y le digo, fíjate, ahí viene un productor. Entonces me paraba yo. Y le digo, ¿ves? Nadie me ve. Nadie me ve. En las sombras. Oye, pero ella tenía detectado tu trabajo y ya ni siquiera casting, nada. Te dijo, este es tu papel. No, usted, usted. Tú eres. Y luego Laura León, fíjate que ahora es mi comadre y un gran ser humano que yo adoro, respeto y admiro. La comadre le dijo a Emilio, no, pero ¿quién es Carlos Bonavides? No, ponme otro. Y Emilio dijo, es Carlos Bonavides. ¿Carlos Bonavides o Carlos Bonavides? Y se acabó. Y sopas. Y se acabó. 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 Y se acabó.